La Categoría Pacto La Categoría Pacto La Categoría Pacto En la Mecánica Nacional Light, los Zarateños, Gabriel De Luca y Sebastián Pocio se repartieron los triunfos. En la Super Paco, en la primera final ganó Gastón Iglesias, mientras que en la segunda fue el triunfo para Ignacio Vivian. Entre los cajeros, en la 110-4T, Franco Mazula se impuso en la primera competencia, mientras que Franco Sánchez hizo lo propio en la segunda. En la numerosa 154T, todo fue para el múltiple campeón Ezequiel Tati Pais, en tanto que en la 154T Master, Roberto Aliotta venció en el primer compromiso, mientras que Gabriel Bross se llevó la segunda y última final. Con estos resultados, Berti lidera entre los más chiquitos con 34 puntos. Nacelo hace lo propio en la Mecánica Nacional C con 32, Evan Weiss lidera en la Mecánica Nacional A con 31, mientras que De Luca es puntero en la Mecánica Nacional Light con 31 unidades. En la KF más 40, encabeza Ilarucci con 20 puntos, Iglesias y Vivian comparten la punta de la Super Paco con 29 y Fabani es puntero en la Super A con 30 unidades. Finalmente, en los 4T, Mazula encabeza los 110 con 30 puntos, Pais está al tope en los 150 con 34, mientras que Bross picó adelante en los 150 Master con 30 unidades. La próxima competencia aún no tiene fecha definida, aunque se espera que en los próximos días la categoría dé una confirmación en cuanto a fecha y escenario.